Y no sé, abrí los brazos, giraba, matarlo, giraba como loco, como un trompo, por cambio, quería omitar y seguía girando porque me da verdad, me pareció divertido como el mundo se convertía en un montón, me acordaba de que mi hermana diciéndome, como se llama eso, me acuerdo de mi hermana diciéndome como en los dibujitos, que nadie hablar cuando algo se mueve demasiado, esos son verdones, entonces los dibujitos imitan eso, no me acordaba de, había un pizardón en el patio, algo en un kiosk, la vintera, un pizardón que, yo me acuerdo, estaba pensando, estaba pensando, voy a dejar algo re lindo en el pizardón para demostrarle a la tía negrita y ir a ver a la hora y, aunque nunca hubo oportunidad de ver a la tía negrita y, la vuelo a ver hoy mejor no abre, y tampoco me acercas, nunca toco a la tía negrita de vuelta y nunca, y nunca me acuerdo de dibujar eso tampoco, estoy más preocupado girando como un buru, como un trompo, no me acuerdo de azul amarillo, azul a tierra amarillenta, aún está el comedor, aún está el comedor, aún está el comedor y así que había tenido que tomar la fosa, creo que eso fue antes de que me, creo que eso fue, si, si es divertido, esto había sido antes de que yo me calle en la fosa con buru, yo me acuerdo lo que pensaba mi hermano, diciéndome lo del bordón y de los dibujitos, y yo ahora adiviné, ah, entonces el bordón es como cuando uno mueve la mano y, mi mano se calienta un poco, como se calienta un pibe, porque él quería ser el malo masor y enseñarme cosas y yo adiviné me acuerdo de eso no me dijo que estaba enojado, pero un pibe no sabe esconder de enojo me acuerdo al suelo amarillo, pero reflejándose en el auto en esa época apodábamos la medianera, así que no se podía estar en esa parte no me acuerdo de eso si no, no como duda, el mundo en bordón mientras yo me... me iba estudiando mas alto el mundo en bordón no, esto no es que el mundo en bordón no se, me acuerdo mi hermano, me acuerdo girándome en la goma de auto en la... en la hamaca me acuerdo, no? con goma de auto si no se, no, no lo metaron después por haberme girado con la suerte y que me girara un poco malo es no se, no, no decidas cosas en las que se acorda, no decidas así de... no decidas cosas en las que se van a acordar, que te van a marcar, que... esos momentos que no tienen sentido, que... esos momentos que no tienen sentido, que... no se, no se, no se, no se aquí, veinte años después me sigo acordando de esto, de... girando como un trato Y el mundo en un marrón y yo girando 360 grados, 3600 2400 grados girando mientras todo es un marrón y suero es amarillo y sostiene bajo mis pies Miras a ver que es colorado Mi hermano intentándome enseñarme algo pero no podiendo No podiendo Por carición de masivaña No lo sé Eso pero todo es este tema de acá Esas peloturas es que tan peloturas no son No acuerdo en el post Eso fue después Eso fue antes Sí, eso fue mucho antes de Puccini No sé, para qué me voy a colar Puccini mejor lo colar